En primer lugar, agradecer a los compañeros de SUTEBA que nos abrieron las puertas de su casa y por ende a los compañeros también guardavidas de la ciudad de Trenquelauken, Pehuajó, que próximamente estará también incluyéndose en esta organización y en este paso que han dado los compañeros para empezar a trabajar en conjunto con las autoridades para concientizar un poquito sobre la problemática de los espejos de agua y toda la situación que tiene que ver con la emergentología en pos del bienestar de la sociedad y para que tengamos unos espejos de agua más seguros para la población. Y bueno, hemos realizado una asamblea en la cual ha sido elegido el compañero Martín Mieres para representarnos en esta ciudad y bueno, estaremos trabajando conjuntamente y nos verán pronto. Estamos trabajando a nivel nacional, tenemos la ampliación territorial en marcha, vamos próximamente a tenerla mutual, a poder contar con una mutual a nivel nacional y estamos trabajando en muchas provincias las cuales carecen de ley de guardavidas y estamos trabajando para tratar de concientizar un poco sobre las distintas problemáticas que muchas veces nos unen en distintas localidades. Muchas veces no se cumplen las leyes vigentes, se carece de controles, con lo cual un poco la idea es hacer un relevamiento de todos los espejos de agua, piletas, lagunas, ríos. Luego de ese relevamiento acercárselos a las autoridades y poder trabajar en conjunto porque convengamos que el guardavidas es parte de esta sociedad con la cual la intención es trabajar en conjunto, armar un buen equipo de trabajo. Nosotros vamos a trabajar, como decía anteriormente, en conjunto con las escuelas de guardavidas, se generarán eventos deportivos también en la ciudad, se generarán seguramente hoy que está tan en auge el tema del RCP, la reanimación cardiopulmonar, se podrán hacer capacitaciones, digo, ¿por qué no trasladarlo también abierto a la comunidad? Llevarlo a las escuelas como se está haciendo en otras ciudades. Bueno, esa es un poco, digamos, la creación de esta delegación como para que los compañeros, digamos, se integren un poco más y la sociedad contemple esta profesión con otra mirada. En Trenquelauque, más o menos recibidos de la escuela, son 34 guardavidas. ¿Qué pasa con esto? Al ser un tema nuevo en Trenquelauque y en la zona, la gente no está muy concientizada, ni los clubes tampoco, en la necesidad de un guardavidas. Entonces, se cubren esos puestos con personal menos capacitado. O sea, al momento de dar un RCP, si llega a pasar alguna situación de emergencia, no se sabría cómo reaccionar. Entonces, esa es la necesidad del guardavidas. El guardavidas es un profesional capacitado para todo lo que es rescate en agua y brindar primeros auxilios fuera del agua. Tenemos que lograr concientizar a la gente, concientizar a los clubes, concientizar al municipio de que el guardavidas es necesario.